Jesús Fuente de Vida 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 Yo quiero utilizar este ejemplo para que veamos cómo es que el enemigo y las cosas del mundo nos atacan. Satanás tiene un plan trazado y es hacernos caer hermanos, hacernos tropezar, hacernos perder el tiempo, hacernos perder nuestra vida. y como lo hace, por medio de que lo hace lógicamente es atrayendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y ponerlo en las cosas terrenales, fíjense lo que dice el 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto, aquí a Jesús y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y notan que dice, en un momento le mostró todo ahora, Satanás tiene el poder para poner imaginaciones en nuestra mente pero nosotros tenemos el poder de recibirlo, entretenerlo o desecharlo entonces la manera que los espíritus funcionan y Satanás es poniendo todo un plan, todo un mundo, una imaginación completa en tu mente pero si tú comienzas a estimular eso, llega un momento en que lo quieres lo anhelas, lo deseas, incluso trabajas para alcanzar eso y piensas que eres tú pensando, sabemos que a la carne le encantan estas cosas pero esos pensamientos así, dice la palabra, aquí si notan el verso 5 dice, y le mostró en un momento en un momento, ¿cómo usted puede ver todo en un momento? imaginariamente nada más, es una visión, una imagen que se plasma en la mente y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido dado o me ha sido entregado y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos bueno la forma de adoración a Satanás que la Biblia nos enseña no es tanto como nos imaginamos de verdad de firmar en un papel no sé si existe eso pero me imagino que a lo mejor sí usted firma un papel ¿verdad? y vende su alma como dicen por allí pero ¿qué significa cuando ellos se refieren a vender su alma? vender su alma simplemente es prostituir su vida es dar su vida a cambio de qué de otra cosa dinero fama éxito gloria de hombre etcétera y Satanás sabe que nosotros estamos ansiosos tenemos ser queremos cosas queremos vivir queremos sentirnos gozosos en paz etcétera y como el ser humano está muerto espiritualmente Satanás se aprovecha de eso para hacernos creer de que el dinero la fama etcétera etcétera son las riquezas perdón eternas bueno Satanás le dice a Jesús hermanos te daré riquezas si te postras a mí postrarse que es la palabra adoración lógicamente en el antiguo testamento la posición del cuerpo simbolizaba o representaba que esa persona está rindiendo culto está rindiendo vida o está rindiendo todo su ser aquel aquel o aquella persona o aquella cosa por el cual se postraba esa era la idea de postrarse hoy la posición del cuerpo no tiene tanta importancia aunque sabemos que cuando estamos adorando a Dios el espíritu en nosotros produce esa esa el doblarnos ante Dios pero no es la posición sino el corazón que determina hoy la adoración por esa razón donde esté nuestro tesoro allí también estará nuestro corazón y si Cristo no es nuestro tesoro nuestro corazón anda ambulante anda vagando según estos textos hay una forma de adquirir lo material y no necesariamente usted decir bueno Satanás verdad vamos a negociar te voy a dar mi vida y tú me das un millón de dólares no funciona así hay miles formas como Satanás opera para que nosotros nos postremos a él y acuérdense que dice la palabra que la corriente del mundo en otras palabras el sistema de este mundo es diseñado por Satanás no estoy hablando de la creación sino el sistema verdad como se manejan los gobiernos etcétera etcétera y Satanás utiliza eso para que nos enfoquemos para entretenernos para que quitemos la mirada de aquello que es invisible y me llama la atención cuando en Hebreos 11 dice la palabra que Moisés se sostuvo como mirando al invisible él se sostuvo ignorando las ofertas del mundo desechando las ofertas de Satanás y no solamente ignorando y desechando sino abandonando lo que ya tenía ya él tenía posición poder éxito gloria de hombre ya lo tenía en sus manos los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida lo tenía Moisés él tenía eso en sus manos y lo dejó y dice el texto para escoger los vituperios de Cristo porque tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los placeres temporales del pecado ahora siempre en mi póliza digo que no estoy condenando el dinero porque un billete de 100 dólares en una mesa no mata a nadie ¿verdad que no? pero la codicia que nosotros hay por ese dinero esa fama esa posición y aunque no solamente es dinero lo que amamos el dinero puede ser el medio para adquirir aquello que amamos con dinero se adquiere en la tierra poder autoridad fama etcétera entonces no es el billete no es el papel es lo que da eso por eso dice primera de Timoteo 6 10 que el amor al dinero que es es la raíz de todos los males porque el dinero es lo que compra todo aquello lo que el orgullo pide ¿verdad? terrenalmente hablando Colosenses 3.5 dice hacen morir pues lo terrenal hacen morir lo terrenal hacer morir lo terrenal no es bota el dinero regálalo o etcétera cuando el señor le dijo al joven rico venda lo que tienes dalo a los pobres y sígueme se estaba refiriendo a su corazón y de la manera que este muchacho iba a demostrar si amaba a Dios por encima del dinero era mediante el mandamiento que Dios le dijo que hiciera ningún pastor puede decir esto ninguna persona en el ministerio le puede decir a usted amas a Dios demuéstralo regálame tu carro eso es mentira pero Dios si lo puede hacer Dios te puede porque Dios nos va a pedir todo ayer en la reunión de servidores compartíamos de que Dios no nos pide nuestro tiempo quien se acuerda de lo que dijimos que nos pide Dios nuestra vida hermanos Dios no nos pide el tiempo Él no nos pide regálame un minuto de tu tiempo no dame tu vida si no no puedes ser mi discípulo si no tomas tu cruz te niegas y me sirves no puedes ser mi discípulo esas son las condiciones que hoy hermanos las iglesias en su mayoría no todas han comprometido el mensaje y lo han diluido para mantener la gente en la iglesia y se paga la renta y hagan rico al pastor no sé qué y no le dan el mensaje de verdad ¿por qué? porque trae temor este mensaje y los pastores dicen que si predico esto las finanzas bajan bueno es un compromiso que todos tenemos delante del Señor hacer morir lo terrenal en vosotros fornicación todo eso son deseos del corazón lo que voy a mencionar fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y oigan lo que dice luego y avaricia el cual es idolatría hermanos la avaricia es idolatría ¿por qué? porque el dinero en la tierra compra poder y nosotros somos por naturaleza pequeños dioses y me voy a explicar no estoy diciendo que somos dioses por ser hijo de Dios sino que el pecado en el Edén lo que Satanás le vendió a Adán y a Eva era que ellos iban a ser como Dios y eso es lo que todo el mundo quiere hermanos si usted pelea con alguien es porque usted no se quiere dejar pisotear es porque usted quiere estar por encima es que usted quiere decidir esa es la pelea hermanos entre seres humanos las guerras son porque uno dice azul pero el otro dice rojo y es lo que yo digo por eso solamente hay un solo Dios hermanos para que Él rija nuestras vidas cuando usted y yo vivimos conectados al Dios de la eternidad y el hermano vive conectado al Dios de la eternidad solamente hay un solo cerebro una cabeza un solo pensamiento y ya se acaba el pleito porque es lo que es lo que Él diga no lo que yo diga bueno dice este texto amados que la avaricia es idolatría idolatría significa adorar otro Dios en Hebreos 3.5 estoy usando textos de introducción nos habla que debemos de confiar en Dios nada más no en el dinero y la avaricia tiene diferentes niveles hay personas que aman el dinero hay personas que aman el billete en sí le gustan acumular papeles dinero hay otros que le gusta el dinero porque le da otra cosa le puede dar posición ropa casa carro no lo sé pero todo eso produce en nosotros vamos a decir una seguridad paz gozo pero todos sabemos hermanos que todo eso es pasajero sabemos que eso no es gozo no es gozo en sí le voy a hacer una pregunta cuando nos sentimos más nerviosos cuando no tenemos dinero o cuando tenemos el dinero en la mano no tiene que contestar bueno ya lo soltó el mana pero bueno cuando tenemos el dinero verdad cuando tenemos el dinero decimos ay no lo quiero soltar ahora estamos afanados para alcanzarlo y una vez lo tenemos y ahora estamos asustados porque se va rápido ay pero entró así como entró así se va y fíjense como ni lo uno ni lo otro nos llena hermanos doy mi vida para alcanzarlo pero daría mi vida por no gastarlo es increíble Hebreos 3 13 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora el mensaje que se oye en la iglesia no es este esos son textos hermanos que se borran estemos contentos con lo que tenemos nos está mandando Dios a ser mediocres nos está diciendo que es malo tener mucho dinero nos está diciendo el Señor que no aspiremos a tener un poco más dinero bueno vamos a ver dice porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador quien es el Señor no temeré lo que me pueda hacer el hombre el problema era hermanos que cuando Cristo vino los fariseos relacionaban el dinero o la prosperidad económica con la bendición de Dios y la pobreza con la maldición ellos le atribuían bendición como hoy lo vemos hoy decimos que una señal de que Dios está bendiciendo es el dinero y vemos los hermanos que pasan al micrófono a testificar lo que Dios ha hecho en su vida hermanos miren Dios puso en mi cuenta de banco cinco mil dólares y todo el mundo gloria a Dios hermanos y aplauden y todo y el hermano evidentemente vive en pecado y la hermanita o el hermanito que está pasando trabajo que vive en santidad dice entonces el Señor a mí no me oye porque le atribuyen la bendición al dinero y la gente piensa que el que no tiene dinero no está siendo bendecido por Dios nada más lejos que la verdad mis hermanos el dinero el que tiene tanto el que tiene como el que no tiene no tiene nada que ver en sí con la bendición de Dios Dios puede bendecir a un pobre como a un rico igualmente y los dos tienen los dos extremos de sufrimiento uno del placer el otro del sufrimiento entonces si eso es verdad que sucedió cuando Juan y Pedro entraron por la hermosa la entrada y vieron a un hombre postrado y el hombre estaba pidiendo que dinero que le dijeron ellos dinero no tenemos era mentira que no tenían dinero lo estaban escondiendo no tenían dinero hermanos vivían por qué por fe ahora cada situación es diferente hay personas que tienen dinero algunos tienen más o menos otros no tienen nada y en cada uno Dios se va a glorificar hermanos y cuando vemos lo que Pedro le dice dineros no tenemos no tenemos dinero pero de lo que tenemos te podemos dar ahora fíjense la sabiduría de Dios que prefiere Dios un hombre allí pidiendo o un hombre saludable trabajando yo sé que hoy es día libre pero dígame algo bueno un hombre es más bendición que el hombre reciba la sanidad y se vaya a trabajar para que él pueda ayudar a otros pero si le da el dinero que va a pasar nada hermanos todavía sigue allí postrado le dice Pedro a ti te digo levántate y anda ahora estoy definiendo la verdadera bendición la verdadera riqueza que no es el dinero hermanos el dinero es una parte muy necesaria terrenalmente hablando pero es pasajera es temporal es algo que Dios usa para manifestar su gloria bueno en Lucas 16 13 verso 16 13 al 15 dice ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro y aquí la pregunta es cuál es de cuáles que somos siervos porque le voy a decir algo si tenemos avaricia aborrecemos a Cristo y aborrecer es amar menos o estimará al uno y menos preciará al otro le dará menos valor no podéis servir a Dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros hermanos los fariseos el pueblo de Dios vamos a decir eran avaros y se burlaban de él porque se burlaban de él hermanos porque en su doctrina ellos pensaban que el símbolo la evidencia de que Dios me ha bendecido es lo que tengo lamentablemente estaban ciegos entonces les dijo Jesús vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres fíjense lo que dice el Señor más Dios conoce vuestro corazón porque lo que de los hombres lo que los hombres tienen por sublime Dios lo tiene por abominación para lo que nosotros es riqueza para Dios es basura así es para lo que usted y hablo como seres humanos le llamamos wow cuando usted se impresiona al ver a alguien con mucho dinero y eso le crea como un auge en su corazón y lo ve como diferente eso es una señal de avaricia hermanos cuando usted se siente con alguien de dinero de una forma y con el que no tiene de otra es avaricia hermanos es una señal ahora todos a cierto nivel tenemos pecado en nosotros por naturaleza no estoy hablando de práctica estoy hablando de naturaleza cuando nosotros no ponemos a Cristo como mayor riqueza lógicamente vamos a acudir a las riquezas de la tierra pero eso es una señal muy clara cuando usted ve a alguien de dinero y lo trata diferente o se siente diferente incluso a veces esa avaricia nos lleva a mantener un respeto por esa persona más por lo que tiene y a veces decimos quien es esa persona no tu no sabes quien es fulano de tal por lo que tiene hermanos eso es una señal de avaricia pero que significa aquí hermanos servir Jesús dice no podemos servir a dos señores y estamos aquí obviamente porque queremos servir a Dios queremos vivir para él están conmigo esta palabra no solo significa dar servicio servir no solamente es hacer algo para Dios oigan bien sino significa esclavo o esclavitud es una palabra que a muchos le duele le puede ofender pero la palabra esclavo significa alguien que le pertenece a otro porque ese otro le compró y esa persona se debe a quien le compró o al que lo compró toda su vida le pertenece porque fue comprado con precio ahora porque vemos durante la historia de la vida la esclavitud lógicamente es por causa del pecado por causa de la pobreza que vino por causa del pecado si lógicamente al iniciar la creación el señor quería que todos estuviéramos en abundancia pero por causa del pecado no todos eran abundantes ni ricos y dios utiliza eso soberanamente para expresar en el antiguo testamento de que las riquezas eran señal que dios estaba bendiciendo incluso el texto famoso que dice si se humillara en mi pueblo en el cual mi nombre es invocado verdad y se arrepintiesen se tornaran de sus malos caminos invocar en mi nombre hay algo allí que dios dice que no es espiritual es terrenal dice entonces oiré desde los cielos y que dice y sanaré su tierra para que para que haya mucho fruto para que para que haya mucho dinero pero era sombra todo eso hermanos el hombre se dio cuenta en salomón nos damos cuenta que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu el no tener como el tener mucho aflicción de espíritu pero en cristo hermanos es otra cosa por eso cristo es la perfección cristo es la promesa cristo es la riqueza real la palabra esclavo que estoy utilizando aquí se aplica a la persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otro oigan bien a diferencia que soberanamente dios no nos obliga se imagina que dios cuando cristo murió en la cruz usted acepta a cristo como su señor se imagina que cada persona que el señor se gane para en salvación lo encadene de una pared hasta que el venga se imagina ahora sería bueno claro para estar seguritos allí verdad sin movernos pero tenemos una voluntad donde cada uno de nosotros escogemos y dios la razón porque dios nos compró otra vez porque somos de él por eso es él quien determina donde va el alma cuando morimos porque todo le pertenece a él él prefirió comprarnos con su vida mis amados vamos a pensar por un momento en esto él nos crea somos sus hijos por naturaleza genealógica vamos a decir pero por el pecado fuimos destituidos cristo viene y nos conecta al padre comprándonos con su sangre no con oro no con plata con cosas que perecen con su sangre preciosa hermanos al comprarnos nos deja todavía libres para escoger su camino porque él quiere que vengamos por amor si nos obliga amados no es amor es a la fuerza pero él quiere que usted responda en su voluntad que él puso en usted y en la mía volver al padre en amor eso es lo que él quiere al final del día dios está formando una familia para la eternidad con mucha abundancia con mucha sanidad con mucha paz con mucho gozo etcétera no es eso por lo que trabajamos aquí yo quiero una familia quiero paz seguridad y dinero pero dios nos está mandando a perder nuestra vida aquí para ganarla allá eso es lo que le está haciendo pero si usted no quiere perder su vida aquí es una paradoja hermanos porque si la gana aquí la pierde allá pero si la pierde aquí la gana allá lo dije bien si verdad ok entonces eso es lo que cristo dice dice el que salva su vida aquí la perderá pero es que el que la pierde por mi causa la encontrará ahora que quiere decir perder su vida yo le utilizaría una palabra simple gastar nuestras vidas para cristo que quiere decir gastar servir a dios en espíritu en corazón con nuestra mente todo nuestro ser vivir para él todo lo que hago para él y aquí hay una doble ganancia porque increíblemente hermanos aún en la tierra somos bendecidos por él usted puede vivir de manera bendecida aquí y ahora como dice el programa pero también en la eternidad y aún siendo pobre Dios le puede bendecir yo he visto gente pobre hermanos son la gente más adivosas usted no se puede ir sin una caja de frutas no, 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 no no se vaya tenga llévese eso y son los que menos tienen y son los que más dan y los que más tienen son los que menos dan usted no se puede ir de aquí en mi país dicen un racimo de guineo ¿verdad? tenga llévese algo ay no tengo mucho pero mira aquí un huevito algo le da y usted se ríe y dice mira un huevito me dio pero algo le dio y es una actitud ustedes saben usted conoce gente así ¿sí o no? que dice ay no quiero ir porque luego me llena el carro de cosas eso se llama hermanos ser generoso pero que ironía que los pobres son más generosos y viven más contentos y dicen no, pase por aquí no tienen complejo tienen unas botas rotas ¿verdad? a veces tienen toda la cara sucia despeinados y usted dice no, voy para donde fulano no puedo ir sin peinarme ¿verdad? y esta gente vive en libres hermanos ¿verdad? y si no pueden ir caminando el burriquito lo lleva pero nosotros si no es en ¿verdad? en un vehículo ¿verdad? que se vea bien no, no, no nos montamos si llamamos a un taxi dicen no, ese no ese está muy feo ¿a cuántos le pasan que se pase y dice el taxi ya para un no, no, no ese no aquel es increíble hermanos pero bueno la palabra esclavo en su segunda definición significa que está dominado por una pasión obligación o vicio esa es la otra palabra también definición de esclavos Jesús dice no podemos servir a dos señores la palabra no podemos está hablando de una imposibilidad no hay manera que un siervo le sirva a dos señores es imposible aquí la palabra esclavo implica la mayor dependencia de aquel que lo compró por ejemplo hermanos acompáñenme a romanos 10 vamos a ver un ejemplo en romanos 10 la mayoría del de los problemas que hoy hay en cuanto a la fe cristiana tiene que ver con los pastores que no explican lo que significa la confesión de fe y ya hemos hablado de esto muchas veces donde usted un día pasó delante y gloria a Dios por su gracia verdad porque a mí me pasó igual yo hice lo mismo yo repetí pero gracias a Dios verdad que genuinamente el señor me salvó y yo genuinamente le respondí bueno gloria a Dios pero yo pensé que al decir eso ya yo me iba al cielo pero no hermanos aquí esta palabra está hablando romanos 10 9 están ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús yo le diría es tu señor esa es la idea y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos que dice será salvo y se preguntaría uno wow solamente tengo que decir eso y ya unas palabras mágicas no la confesión proviene de creer lo que él hizo en la cruz el texto no lo define muy ampliamente pero cuando dice que el señor le levantó a los muertos está hablando de la muerte y resurrección al mismo tiempo porque no puede levantar de los muertos a quien no ha muerto murió por nuestros pecados vivió para darnos vida esto lo entiende una persona que sabe que estaba muerta y que él nos ha dado vida ahora esto es lo que produce la fe hermanos creemos en la redención en la cruz creemos que él es Dios creemos que Jesús es Dios dice aquí que él es el señor pero no solamente que es el señor sino al yo confesarlo ahora yo lo hago mi señor y si Cristo es mi señor yo no puedo servir a dos señores esa es la idea de la fe el momento que usted pasó adelante y lo pararon allí le dijeron repite usted firmó una póliza verdad de mil hojas con dos letras sin saber eso fue lo que más o menos pasó cuántas veces su teléfono le dice que la aplicación necesita una como se dice una una actualización verdad y le dice lea todo esto y usted le da para abajo el teléfono usted está buscando una palabrita que dice acepto usted no está por leer eso si o no usted no anda buscando leer a ver que es lo que implica decirle acepto bueno muchos de los que están aquí dijeron al señor acepto sin saber la implicación y la implicación era que usted estaba afirmando era entrego mi vida a Cristo que bueno que Cristo no nos obliga sino que nos permite decidir porque si nos hubiera obligado tremenda deuda tuviéramos con el señor lo único que nos pide es que él entre en nuestro corazón que él nosotros vivamos para él que le demos nuestra vida a él ahora aquí la confesión lógicamente es una declaración que se hace más o menos figurativamente delante de un juez cuando una persona lo llaman como culpable delante del juez lo que aquel que acusaron confiese será utilizado o a favor o en su contra entonces quiere decir que la confesión implica muchas cosas no puede decir si yo confieso que soy esto verdad no mis hermanos porque él sabe que lo que él diga o lo condena a la cadena perpetua o lo sueltan libre esas palabras confesar implican mucho hermanos nosotros confesamos a Cristo como señor pero muchos de nosotros y yo entiendo que muchos de nosotros estamos siendo procesados muriendo a las cosas terrenales yo entiendo que es un proceso pero no me estoy refiriendo al estado perfecto sino hacia donde nos dirigimos que queremos hacia donde vamos cada día cual es el afán de vida dinero o Cristo porque está bien no hemos llegado a esa perfección como Pablo dice yo no pretendo haberlos alcanzado pero una cosa hago no dos Pablo no dice sabes que todavía batallo con el dinero pero bueno a veces dinero a veces Cristo no él dice no he llegado pero voy en dirección a una cosa hago y es buscar a Cristo y ponerlo como mi señor sobre todo aquí vemos amados que el señor es la verdadera prosperidad y riqueza pero muchos de ustedes muchos no todos no lo van a llegar a comprobar hasta que no crean y esa es la batalla aquí donde Satanás te da alante para que tú confíes en él el señor te dice cree primero y luego verás no te he dicho Marta que si crees verás no dice ver y creer es esto más pero Marta le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios quien quiere ver la gloria de Dios significa ¿saben lo que significa la gloria de Dios? su santidad que muestra nuestra desnudez hermanos a veces no sabemos lo que pedimos su gloria a veces pensamos que es una luz con alas blancas y una corona de oro y dice wow pude ver la gloria no amados cuando vemos su gloria vemos nuestra muerte Isaías vio su gloria y produjo algo en su vida la gloria de Cristo se va manifestando en nosotros hermanos segunda de Corintios creo que 3 del 15 por ahí si no me equivoco dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria así como miramos en un espejo a la imagen de Cristo hermanos de gloria en gloria mientras más desnudez la palabra muestra en nosotros más el nos viste pero si usted no le gusta que la palabra espiritualmente hablando claro lo desnude el no lo puede vestir hojas de higuera como digo túnicas de piel es una representación de la justicia de Dios imputada en nosotros la seguridad la paz el gozo en él o nuestras obras que Dios no acepta las hojas de higuera había que removerla para recibir esa vestidura de piel de animal que simboliza el sacrificio de Jesús Efesios 1 vamos allá Señor nos ama mis hermanos Efesios 1 verso 16 si usted no da ese paso de fe radical y niega su vida no llegará nunca a conocer la gloria de Cristo su riqueza toda su plenitud y querer más porque es cuando le dan a probar algo a usted que usted dice ¿qué es eso? y te dan a probar y tú dices mmm que bueno ¿y qué haces? y si me das un poquito más y luego te dicen no ya la segunda vez tiene que comprarlo la chinita que está con la bandeja ahí verdad free free sí verdad pero free free significa prueba para que vea que está bueno para que compres verdad bueno Cristo es similar Cristo hermanos Cristo nos da su palabra la primera vez que usted lo conoció usted tuvo un gozo inexplicable la primera vez es como que si probó pero ahora usted como tenemos una voluntad tenemos que buscarle cada día tenemos que buscar su santidad su presencia su persona para que ese gozo como Pablo dice completar mi gozo para que vuestro gozo sea completado estemos llenos de él una vez usted experimenta la llenura del espíritu hermanos usted no quiere más nada en este mundo eso es lo que le ayuda a morir la eternal más fácil cuando usted se llena de él en ese texto que vamos a leer Efesios 1 16 hermanos Pablo aquí está pidiendo en oración a Dios algo que yo también como pastor lo pido hermanos miren todo pastor debe pedir esto porque cuando usted reciba lo que voy a leer usted personalmente va a amar a Cristo usted personalmente va a servir a Cristo usted no va a necesitar que lo estén llamando sino que usted va a tener esa relación personal y usted se va a dar verso 16 dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Pablo aquí está expresando un gozo en esa oración pensando porque no hay mayor gozo en alguien que ama a Dios que escucha que hay otro hermano o una persona que entregó su vida al Señor o que está viviendo en fe o que está creciendo espiritualmente cuando alguien tiene envidia porque alguien creció espiritualmente no es de Dios pero cuando usted se siente contento que usted le dicen pero fulano de tal verdad te acuerdas de esa persona y dice si Dios está orando en su vida y esto y esto y eso y dice wow que bueno y usted quiere hasta celebrar porque es su hermano o su hermana y Pablo está orando a Dios y yo me lo imagino con un corazón bien contento porque dice hemos oído de vuestra fe 17 dice dice Pablo siempre los recuerdo en oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os de y aquí espíritu es en minúscula aquí está hablando de nuestro espíritu verdad espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él a veces si leemos esto de manera rápida y no nos detenemos pensamos que lo que Dios va a hacer es darnos mucho conocimiento bíblico y revelarnos cositas espirituales que nadie puede ver aquí sabiduría es saber lógicamente revelación es sacar algo que está oculto un misterio y darlo a conocer pero está hablando hermanos del conocimiento personal de Cristo de conocerlo a él es importante eso mis hermanos si usted llega a conocer a Cristo de manera personal yo sé que usted se lo presentaron en la prédica en el evangelio en la vamos a decir en la declaración de fe pero no todo el mundo conoce a Cristo personalmente porque eso se nota en las personas se le ve el cambio se ve como vive se ve lo que quiere en su vida en que está plantado hermanos y todos debemos ansiar conocer a Cristo personalmente todos si no lo hemos hecho cuando usted se encuentra con la gloria de Cristo sucede lo que le pasó a Pablo en la transfiguración tuvo un sentimiento dijo ay yo me quiero quedar aquí ya que hizo la presencia de Cristo hacerle olvidar todo lo que había en el mundo vamos a hacer una casita aquí aquí está bien verdad que pasó con Isaías y con los demás con Pablo Pablo se encontró con la presencia de Cristo camino a Damasco hermanos y eso transformó su vida eso fue suficiente su presencia y usted diría bueno Pablo fue así porque el Señor se le apareció y usted diría que hay más ventaja en el que lo pudo ver con los ojos que nosotros que tenemos la palabra pero Pedro dice algo que nos ayuda dice tenemos la palabra profética más segura increíblemente Cristo es la palabra y ellos no tienen ni más ni menos ventaja que nosotros la palabra nos muestra Cristo hermanos porque Cristo resplandece es no es en los ojos donde es en el corazón Cristo resplandece en el corazón la palabra resplandecer es la misma palabra que muchos le llaman el Big Bang hágase la luz una explosión que le dio vida al planeta cuando usted recibe el evangelio es como que el Señor dijo hágase la luz segunda Corintios 4 6 dice porque fue Dios que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz es el que hace que Cristo resplandezca en nuestros corazones es lo mismo lógicamente allí fue literal terrenal pero aquí ahora es espiritual y es como que la creación tiene un paralelo con nuestra creación él hizo la creación pero fuimos creados en Cristo allí dijo hágase la luz en nosotros la luz nos iluminó el resplandor de Cristo hermanos nos dio vida y ahora estamos vivos en él esto es lo que Pablo está pidiendo esa sabiduría de conocerlo a él no es lo mismo que a usted le hablen de alguien que es bueno que usted lo conozca personalmente usted se sienta hablar con alguien dice yo conozco un amigo wow esa persona es increíble cuando me ve me abraza me da dinero me da comida me compra ropa me lleva allí no sabe que hacer conmigo de que le da deseo a usted hermanos de conocer ese amiguito yo también quiero conocerlo por eso es que el evangelio se predica con la vida porque cuando Dios ve lo que Cristo hizo con nosotros le van a decir yo quiero conocer ese amiguito Cristo hermanos eso es lo que él hace con tu vida y con la mía nos cambia pero es cuando lo vemos a él le voy a decir algo hermanos y yo le le insto como decía Pablo de que cada uno tengamos como misión inicial conocerlo a él no al pastor no al hermano no a fulano de tal a Cristo hermanos ese es el sello hermanos que va a cambiar nuestras vidas que no vamos a querer más estas cosas del mundo va a haber batallas van a venir cositas pero usted va a estar enfocado es en él Cristo y hoy en la iglesia no se predica Cristo hermanos no se da este manjar que es Cristo mismo fíjense lo que dice el texto para que Dios les dé a la iglesia de Efesios y yo pido esto para nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y fíjense lo que dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es número uno la esperanza número dos las riquezas y número tres la super eminente grandeza de su poder estas tres son las cosas que nos anclan en Cristo su esperanza lo que prometió vida eterna hermanos su riqueza es todo lo que nos da riqueza siempre tienen que verlo como abundancia prosperidad es alcanzar un éxito esa es la diferencia de riqueza y prosperidad somos prósperos en Cristo es vamos prosperando espiritualmente pareciéndonos a él pero las riquezas ya fueron dadas por él su gracia su vida su poder todo lo que nos ha dado a través del sacrificio y luego dice hermanos la super eminente grandeza de su poder para con nosotros quienes los que creemos y fíjense lo que dice según la operación que significa la palabra operación que cuando usted cree en el Señor Jesucristo como su único Señor hay un trabajo que el Espíritu está haciendo dentro de usted y de mí nos está cambiando la naturaleza ya usted no hay que empujarlo a obedecer pero usted quiere obedecer su naturaleza es transformada por la operación del poder del Espíritu Santo amados el poder de su fuerza y fíjense el ejemplo porque está usando que el poder el Espíritu perdón que levantó a Jesús es el que nos está resucitando espiritualmente la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado autoridad poder señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero es una palabra metafórica hablando de la eternidad y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel lean conmigo que todo lo llena en todo hermanos Cristo completa todo es Cristo más nada hermanos Cristo solamente por eso es que esta mañana vimos pasaron los guadalupanos con una virgen encima de un carro y música y la gente haciendo cosas no me estoy burlando honestamente estoy diciendo de que muchos piensan que es un poquito de Cristo pero yo tengo que hacer esto saben por qué porque se siente bien cuando yo aporto algo porque lo que Satanás vendió en el Edén fue autosuficiencia hermanos que si podemos y que somos pero no sabemos no nos damos cuenta que lo que sucedió allí fue muerte aquí vemos hermanos en este capítulo la esperanza la riqueza y el poder de Dios dado a la iglesia pero por qué la iglesia está con sueño como muchos aquí se están porque no tienen el poder que está operando yo sé que algunos están cansados lo digo de broma pero pídenle a Dios que le dé fuego para que para que oiga la enseñanza que le va a dar vida eterna miren si su jefe lo ve durmiendo en el trabajo le aplaudan vamos si o no yo no le he dicho así todavía aquí vemos mis hermanos que la esperanza la riqueza el poder es lo que la iglesia de hoy no está disfrutando la iglesia de hoy no está gozosa en Cristo bueno estoy gozoso porque el Señor me dio eso es lo que la iglesia de hoy dice me siento contento que pasó hermano Dios es bueno me dio un trabajo de verdad eso es lo que nos da gozo o podemos decir estoy contento porque Dios me dio un trabajo y allí voy a exaltar su nombre no es diferente estoy contento porque Dios me mandó un cheque eso es lo que nos pone contento lo que nos da Dios o el se va a dar cuenta que ese chequecito se le va a ir el gozo como decían unos hermanos cuando se acaba el cheque y Cristo es eterno hermanos el no se acaba si usted quiere tener un gozo sin parar necesita a un Dios que no muera y ese es Cristo fíjense lo que dice 2 Corintios 4.4 vamos allá 2 Corintios 4.4 fíjense aquí como yo no se si usted ha escuchado una historia famosa de alguien que le cambió espejitos por oro a otro quien fue ese quien cambió espejito por oro quien no saben me están mirando así como raro no le dieron historia en la escuela Colón es una historia muy famosa cambió espejito por oro ahora si yo le traigo un espejito verdad bien bonito brilladito usted me da su cadenita de oro si o no si si o no bueno ya usted sabe lo que vale el oro si o no usted dice bueno espérate el espejito vale allí un peso este oro vale mil dólares bueno por falta de conocimiento del valor del oro los indios cambiaron oro por espejos y yo me imagino yo siendo un indio porque yo digo que le hizo a ellos verdad cambiar el espejo por oro yo creo que fue que en el oro usted no se ve bien si o no el oro usted a veces se ve borroso pero le da un espejo y dice oh eso si eso si es bueno aquí me veo bien yo imaginándome hermanos porque satanás hace lo mismo nos enfoca en algo imaginario para quitarnos las cosas de valor lo que adán y eva perdieron satanás se lo estaba ofreciendo ellos lo tenían ya satanás le ofreció a ellos lo que ellos tenían ese es el problema no le ofreció satanás a jesús un trono donde está jesús ahora mismo en un trono dio perdón el enemigo nos ofrece alante lo que dios tiene como promesa para nosotros pero usted si no espera con fe muerde el anzuelo y se da cuenta que ese cosita que brillaba era un anzuelo y cuando lo jalan usted solamente dice ay si hubiese sabido por eso tenemos la palabra porque satanás utiliza anzuelos para sacarnos del propósito de dios aquí en segunda corintios 4 4 miren lo que dice en los cuales el dios de este siglo dios de este siglo se está refiriendo aquel que domina el sistema terrenal cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les esplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios increíblemente mis hermanos no se si usted se ha detenido al leer en génesis creo que 1.3 de génesis dice no dice hágase la luz no dice produzca la tierra luz como dice sea la luz sea la palabra sea se está refiriendo a algo que ya existía y se está refiriendo a dios en otras palabras la vida de dios fue impregnada en la tierra para que todo tenga vida por eso fue que luego dijo la tierra produzca porque ya la vida de dios estaba allí bueno esta luz que en el génesis fue una explosión lógicamente porque para que venga de la nada algo como dice hebreos 11 creo que 3 dice sabemos que por la fe el universo fue constituido todo fue hecho de lo que no se ve cuando usted prende una luz lo que sucede ahí es una pequeña explosión si usted se acerca a un bombillo y lo prende usted oye un pequeño como una pequeñita explosión todo lo que es luz tiene que primero originarse de la nada pero esa nada proviene de dios dios de la nada hace algo usted y yo antes de cristo con todo respeto no éramos nada en valor para dios éramos algo pero en cristo ahora somos preciosura somos perla como usted le quiera poner pero ahora tenemos valor en él si usted se sale de él usted no tiene valor por ejemplo el arca cuando usted la miraba si la puede imaginar era una urna bien grande de oro verdad y usted pensaría uy si me dan esa con esa pago yo todas mis tarjetas de crédito viendo todo ese oro si o no pero adentro tenía algo que no se veía quien se acuerda madera de acacia una madera bien fea una madera que parece una rama no parece ni un árbol bonito así como bien sólido sino es como una rama pero si usted saca esa rama del arca hermanos usted bota la rama y se queda con el arca de oro si usted se sale de cristo hermanos y yo también no valemos nada entonces quiere decir que usted y yo tenemos un gran valor es porque estamos dentro en cristo y dios nos ve y nos paga como si nosotros hubiésemos hecho la obra en la cruz pero es porque cristo nos guarda en el dice pablo estamos escondidos en cristo nuestra vida está escondida en el tenemos un gran valor pero gracias a cristo hermanos en el mundo no tenemos valor tenemos que trabajar duro para que nosotros nos saluden tenemos que venir en un buen carro para que nos miren tenemos que pertenecer a un tipo de sociedad para que te digan que tú eres alguien pero ya en cristo tenemos identidad hay personas que se matan y se matan para decir no yo quiero trabajar duro porque cuando yo era pequeño mi papá me dijo mi mamá me dijo que yo no iba a ser nadie y ahora le quiero demostrar que soy alguien eso lo demostramos es en cristo mis amados es dentro de él aquí dice que satanás hermanos cegó el entendimiento en otras palabras le vende espejitos por oro a la gente le da un espejito y lo apantalla suena bien verdad lo apantalla y le quita el oro quien es el oro aquí cristo hermanos dice para que no les resplandezca la luz del evangelio que es la palabra de cristo el mismo el cual es la imagen de dios bueno este dios de este siglo hermanos en apocalipsis 12 9 no lo busque dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua la del génesis que se llamaba diablo y satanás el cual engaña al mundo entero hermanos fue arrojado la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él siempre que vemos el infierno hermanos y la perdición dios en su misericordia hermanos no menciona a seres humanos aunque van personas allá saben por qué porque aunque es un dios soberano que todo lo sabe este dios no pierde la esperanza de que todos serán salvos es increíble esto como dios sabiendo que muchos se van al infierno él no nos mira aún sabiéndolo como que vamos al infierno cuando usted y yo evangelizamos no evangelizamos diciendo bueno total verdad si no cree no todos entrarán esa no es la actitud sino que damos todo hermanos todos y al final si no se pudo ya dios se encarga pero damos todo por más perdido que parezca esa alma o perdida todo hermanos porque si dios escoge no mencionar en mateo 25 dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles él no dice no dice allí para algunos desobedientes verdad que no dice porque en su plan redentor no existe eso en la mente y en el corazón de dios es como un padre que tiene un hijo o una hija que está en el mundo perdido el mundo le puede llamar un delincuente verdad una muchacha que no se comporta a la altura de la moral de dios pero para su mamá y su papá es su hija o su hijo amado ese es el amor de dios hermanos que no nos ve como estamos hoy nos ve como vamos a estar en el futuro y es aquí donde debemos de ver y meditar en este amor meditar en esto hermanos miren pablo en filipenses 4 8 dice piensen en esto siempre en algo digno de alabanza digno de gloria y yo creo que todo ese es mi pensar que todo lo que le está definiendo allí se resume en 5 palabras en 5 letras cristo 5 6 5 cristo todo lo que dice piensen en esto cristo eso es lo que nos está mandando a meditar en él a contemplarlo a él lo que decía el salmista una cosa he demandado es la única demanda que yo he ganado una cosa he demandado una demanda ¿cuál es? estar en la casa de Jehová todos los días y contemplar la hermosura de su santidad cuando yo contemplo su hermosura me puedo ver mejor ¿en qué sentido? el contraste de su santidad muestra mi muerte pero su misericordia me alcanza y eso hace que yo lo busque más porque yo puedo venir a él porque él me trajo a él fue cristo que nos trajo a él hermanos bueno yo quiero concluir una historia en lucas 16 hermanos esta historia es impactante para muchos de los que confían en el dinero debemos de ver esto mis amados como algo muy muy importante es una historia paradójica irónica contradictoria donde en una imagen vemos a un hombre cómodo económicamente próspero saciando su vida con todo lo que anhela como decía Salomón y vemos otro hombre aquí pobre verdad este ansiando un pedacito de migaja que grande es esta hambre que se conforma con una migaja ¿saben lo que es una migaja? es como una estillita de un pedazo de pan es como lo le llamamos arruma de la comida esa historia cuando yo la leía me acordaba de la mujer sirofenicia que ansiaba este pan que da vida que le dice el señor señor te necesito el señor le dice no es bueno que bebemos la comida a los perrillos y desatendamos a los hijos y esta mujer dijo aún de esas arrumas de las migajas que caen de la mesa dice que los perrillos se alimentan increíblemente y esta mujer la conecte con esto pero esta historia que vamos a leer es del rico y lázaro es una historia impactante hermanos donde nos habla de la vida que muchos quieren aquí hoy pero nos habla del resultado cuando damos la vida por lo que este rico el cual no menciona su nombre la dio dice el verso 19 lucas 16 voy a desarrollarlo simultáneamente lo leemos dice había un hombre rico que se vestía de púrpura púrpura es una tela muy cara que según los estudiosos se acuérdense que los colores de la ropa son tintas verdad no hay telas con colores sino son telas y se le da el color esta púrpura era una tinta que se extraía de un pez y era bien caro bien escaso pero era bien costoso este no digo esto con 100% con visión lo escuché de un estudioso claro pero si sé que estas vestiduras eran bien caras incluso la biblia repite esta tinta púrpura o ropa como algo de valor y define este hombre como un hombre rico con ropa cara ropas caras o vestiduras y dice que hacía banquete cada día con esplendidez siempre me imagino que se desperdiciaba la comida y fíjense lo que dice el 20 dice había también un mendigo llamado como si notan oigan bien al rico no se le menciona el nombre pero a Lázaro si en otras palabras el señor tiene en memoria a Lázaro vamos a ver por qué pero este rico no aparece en la memoria de Dios no aparece en la memoria de la biblia solamente se le conoce como vivió porque dice la palabra que en el infierno serán olvidados allí no se necesitará nombre porque nadie te va a llamar no va a haber relación es el extremo de la separación si aquí usted se pelea en el infierno va a ser el extremo de lo que es separarse lo que es lo que significa divorcio enemistad pleitos iras etc allí será el extremo este Lázaro dice la palabra estaba echado en otras palabras allí lo pusieron por ejemplo en mi país hoy lo hacen ilícitamente pero agarran un camión bien grande y lo llenan de gente inválida verdad personas inválidas discapacitadas y la dejan en cada esquina y lo que el propósito es que lo ponen a pedir el que los lleva allí le dice que le va tiene que darle una porción de lo que le den y lógicamente es un abuso pero esa es la idea de que esta persona llevaba a un inválido y lo pone en una esquina para que pida este hombre estaba postrado allí echado dice la palabra pero fíjense lo que dice más adelante estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico podemos ver la historia de este hombre hermanos como un extremo de sufrimiento donde Dios lo está viendo pero Dios tiene una promesa una esperanza una riqueza preparada para este hombre por eso es que cuando estamos en extremo sufrimiento aquí nunca debemos de perder la esperanza de que Dios está con nosotros amén dice y los perros venían y le lamían las llagas aquí la idea de por qué expresa lo del perro es para que vean en la condición que estaba aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado antes de avanzar quiero enfatizar de que aquí lo que el Señor está diciendo no es que los pobres 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 van al cielo y los ricos 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 van al infierno no es esa la idea está hablando aquí lógicamente de en otras palabras el enfoque de la imagen no es de Lázaro Lázaro es el contraste del hombre rico porque usted preguntaría entonces cómo este hombre cayó en manos de Abraham cómo se salvó sabemos que tenía fe en Dios pero no se menciona porque la historia no es de Lázaro la historia es del rico contrastada en el pobre esa es la idea para que no se pierdan allí dice el 23 y en el Hades alzó sus ojos aquí el rico estando en qué en tormentos van a ver hermanos que ahora este hombre lo que tenía como placer como deleite como gozo es el otro extremo de su vida como tormento sufrimiento y escasez ese es el engaño de Satanás que le llama riquezas a las cosas del mundo para que cuando muramos nos encontremos con la pobreza eterna que el Señor dice en la palabra en el infierno dice estando en tormentos y vio de lejos Abraham y Lázaro en su seno pudo ver el fin de su vida y el fin de Lázaro al cual ignoraba pero aquí lo veía bien me imagino que si salía de su casa y no le daba comida era porque ni lo miraba pero aquí lo estaba viendo en el descanso de Abraham pero la pregunta es la siguiente amados este hombre rico porque Dios es justo conocía la fe cristiana vamos a imaginarnos aunque aquí está hablando de antes de la cruz todavía estaban bajo la ley pero conocía la palabra de Dios este hombre que usted piensa si o no porque Dios es justo vamos a ver lo que dice el texto 24 dice entonces el aquí el rico dando voces dijo como llamó Abraham entonces quiere decir que este hombre había oído la palabra de Dios porque Abraham se le llama padre de fe verdad y la fe es confiar en la promesa de Dios no en el dinero y le dice ten misericordia de mí muy tarde porque está en un lugar donde ya la condenación está imputada y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua fíjense la paradoja hermanos un hombre que tenía banquete con esplendidez que está pidiendo no está pidiendo agua una gotita de agua una gotita de agua hermanos el hombre que tenía tanta tanta abundancia se conforma en ese lugar con una gotita de agua solamente que moje la punta de su dedo creo que ni a gota lleva eso que se moje nada más ahora yo quiero que usted piense por un momento que está sufriendo este hombre que no pide una botella de agua o un vaso ¿sabe que mientras más grande la posición de muerte y sufrimiento menos la demanda? ¿si saben eso? mientras más vemos nuestra condición menos demandamos si usted es una persona que se considera que merece lo mejor cuando usted va a un restaurante cuando va a comprar usted demanda atención es que yo estoy gastando mi dinero aquí cuando usted no tiene nada usted no quiere ni saludar usted no se merece ni un saludo nuestra posición aquella que reconocemos de muerte produce en nosotros humildad quiero que noten que este hombre muy a lo mejor este podemos pensar que era muy arrogante porque ni siquiera tenía compasión con los pobres pedía que se mojara el dedo de Lázaro a quien él ignoraba para saciar su sed no pidió lo que él comía en el mundo no fue exigente hermanos ¿por qué? porque en el lugar donde se encuentra se conforma con lo más mínimo cuando usted conoce la grandeza de nuestra pobreza espiritual Cristo es demasiado mis hermanos demasiado bueno para nosotros Cristo es mucho más de lo que pedimos pero el problema es que cuando no entendemos nuestra posición demandamos y le pedimos a Dios aún exigiéndole eso me llama la atención porque resaltó esta palabra cuando yo veo que este hombre pide solamente que se moje el dedo no quiero más solamente el dedo mojado bueno seguimos dice y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama este hombre tiene reconocimiento memoria de quien era con nombre y todo está vivo y sufriendo ahora aquí no hay carne ese es el alma nosotros somos como ser somos alma somos un espíritu tenemos un cuerpo donde se esconde nuestra vida para poder relacionarnos y hacer las cosas tangibles o tocarlas y fíjense lo que dice el 25 pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora hay una inversión ese es el contraste pero este es en que texto de Mateo 5 dice bienaventurados los porque estos serán consolados quien se acuerda bienaventurados los que lloran porque llora el bienaventurado porque es bienaventurado el que llora el que llora proviene del texto 3 que dice pobre el pobre es aquel que es manso y el manso es el que llora bienaventurados los pobres en espíritu eso produce mansedumbre y lástima y cuando usted llora ante Dios usted está clamando de manera humilde si lo saben el producto de mi pobreza es lo que hace que yo adore a Dios Isaías dijo muerto soy por eso pudo recibir la bendición de Dios verso 25 dice consolado aquí es Lázaro y tú atormentado además de todo esto lo que estamos hablando no hay manera de hacer esto porque una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros y vosotros perdón de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces fíjense lo que está pidiendo este hombre ¿sabe lo que él va a hacer hermanos ahora? eso es impactante va a comenzar a testificar desde el infierno el evangelio es increíble hermanos esto usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo hoy ahora mientras tenemos vida él comienza a decir entonces dijo te ruego pues pues es como no me vas a dar agua olvídate de mí por lo menos te pido pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique vieron la palabra hermanos para que les testifique que les testifique que hermanos el evangelio luego dice a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento debemos esperar y lo voy a hacer de manera ejemplificada ir al infierno para testificar el evangelio aquí es donde llega el punto de imposibilidad mientras estamos aquí es posible hay gracia arrepentimiento perdón misericordia amor de dios pero aquí hermanos fíjense lo que dice él dice el 29 Abraham le dijo a moisés y a los profetas tienen oiganlos en otras palabras si no le ponemos atención a esta palabra aquí ahora será muy tarde después de la muerte dice el 30 él entonces dijo aquí el rico no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán por eso aquí este texto es bueno para el que diga fulana verdad que se murió me habló y me dijo que me arrepintiese tengan cuidado con eso verdad que me soñé con uno que se murió y me dijo acerca del evangelio hay que tener cuidado porque el texto aquí nos dice que esto no es posible no es así que dios usa su evangelio porque se imagina que dios use a los muertos para evangelizar si dio su vida para darnos vida no tiene sentido dice el 31 mas Abraham le dijo bueno voy a retomar perdón me adelanté él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos una historia triste hermanos para el rico pero si usted en esta historia le agrada a Lázaro ¿cuántos le agrada a Lázaro? yo sé que no levantaron la mano por la vida que Lázaro tuvo sobre la tierra de sufrimiento y escasez pero tenía tres cosas que Efesios 1 nos dijo esperanza riqueza y poder cierren sus ojos por favor voy a leer un texto mientras usted tiene los ojos allí cerrados en el libro de Marcos 10 el Señor les decía a los discípulos cuan difícilmente es un rico entrar en el reino de Dios y muchos piensan que ese rico es aquel que tiene riquezas ya como este rico y muchos piensan que es aquel que tiene dinero ahorrado tiene muchas riquezas pero Jesús dice esto en Marcos 10 23 Jesús mirando alrededor dijo cuan difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos cuan difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas quiero decir hermanos que usted puede confiar en las riquezas sin aún tenerlas quiero que piensen eso por un momento usted puede confiar en riquezas sin aún tenerla en sus manos no necesita usted ser rico para confiar en las riquezas la palabra confiar implica buscar descanso en buscar gozo en depender de dar la vida por buscar con mayor esfuerzo ejercitar la mente en eso significa confiar pero Jesús en Juan 14 verso 1 dijo no se turbe vuestros corazones o vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo es preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Jesús les dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al padre sino por mí yo soy yo soy yo soy